Nadie, nadie me va a hacer menos nunca más. Yo soy... Mi novio se va de viaje, entonces yo tengo que... Tú te quedas esperando sin hacer nada. No es justo. Espero que esto sea lo último que tenga que hacer con su esposa. Ajá. Bueno, como te estaba diciendo, como no lo voy a ver, voy a tener mucho tiempo libre. Así que te puedo ayudar en lo que necesites. Mejor búscate un trabajo. Ya te dije, no está bien depender de los hombres, sobre todo si están casados. Mira, no me lo tomes a mal, pero piensa en tu futuro. Asegúrate como yo. Ahorita estoy estudiando para no depender de nadie. Pero sin dejar de ver otras opciones. ¿Como cuáles? Bueno, busco abrirme puertas, tener relaciones, para conseguir muy buenos empleos. Nunca se sabe cuando algo te puede fallar. ¿Qué tal? Si tu novio te sale con que en este viajecito siempre sí se reconcilió con su esposa. ¿Qué vas a hacer? Ay, no, no lo digas ni de broma. No, más bien te lo digo muy en serio. Consíguete otra entrada de dinero. ¿Qué no es lo mejor? Te estoy hablando. Ay, perdón. Es que ya me dejaste pensando. Si mi novio me deja, yo me muero. Te juro que me muero.